¡Oh, go! ¡Es humo! ¡Es el mar! 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 Lo que usted acaba de ver es una acción realizada por una feminista en el marco del Día Internacional de la Mujer y que gracias a esta acción la bautizaron como la Reynota. Pues, ¿qué creen? La Reynota mandó a volar a Morena cuando la invitaron a participar en un spot de propaganda para el partido. Ellen, su nombre real, señaló que la busqueron para realizar dos spots de campaña para dos candidatos para las elecciones 2021. Y los que lo hicieron dijeron que no eran directamente de Morena, que supuestamente eran una empresa aparte que solamente apoyaba al partido. La respuesta de la Reynota fue contundente. Y aquí les dejamos una muestra. Amics, obviamente no acepté. Al final fueron súper prepotentes y yo así, jaja, pero nunca iba a pasar. Claro, déjame apoyo al gobierno que nos gasteó, al que tiene un candidato violador, al que se cuelga de todos, pero solo apoya a quien quiere, entre otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!